Luego seguimos hablando de Argentina, ahora información de último minuto en el Palacio Federal Legislativo. Así de saludos amigos de Venezolana de Televisión, el contacto lo establecemos desde el Salón Miranda del Palacio Federal Legislativo, donde hasta ahora se genera información de interés para todo el país, y es que la Comisión del Gobierno Bolivariano para el Diálogo ofrecerá importantes declaraciones al país. De inmediato escuchemos al doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todas y a todos, y un feliz almuerzo para toda la familia venezolana que hoy se encuentra en los preparativos para la llegada del Niño Dios a todos los hogares de nuestra amada patria. Queremos con esta conversación, este encuentro con los medios de comunicación, expresar nuestro profundo regocijo, nuestra más grande alegría, nuestra percepción de que con la constancia, con la fuerza que ha demostrado el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la fuerza del presidente Nicolás Maduro, y la determinación de todas las venezolanas y de todos los venezolanos de bien, hemos logrado lo que en algún momento se consideraba una tarea casi imposible. El rescate de un diplomático venezolano doblemente secuestrado en una oportunidad, en el caso de la isla de Cabo Verde, cuyo gobierno se comportó como una sucursal barata de los Estados Unidos de América, y luego vuelto a secuestrar para ser llevado a la ciudad de Miami. Yo quiero desde aquí y frente a ustedes, con presencia de toda la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Mesa de Diálogo de México, dar un aplauso a nuestro delegado de la Mesa de México, Alex Saab. Quien fue secuestrado y mantenido por más de tres años, mil doscientos ochenta días, cuarenta meses sometido a las más indecibles torturas físicas y psicológicas. Y además de todo lo que vivió, de todo lo que sufrió, y más temprano que tarde, así como dijimos una vez, así como lo dijo el presidente Maduro una vez, más temprano que tarde veremos al diplomático Alex Saab de nuevo en su patria, Venezuela, para que pueda seguir ayudando a todo el pueblo de Venezuela. Decimos ahora que más temprano que tarde se van a conocer las indecibles torturas a las que fue sometido, los golpes, los ahogamientos, el trato inhumano, el haberle arrancado a patadas tres dientes. Y se van a saber, y se tienen que saber, quienes son los responsables de esos crímenes, de esa humanidad en contra de nuestro diplomático. Y saber también que esta delegación, el 16 de octubre del año 2021, se levantó de la mesa de México, se levantó de la mesa de México porque se lo habíamos dicho a las autoridades norteamericanas, se lo habíamos dicho a los facilitadores noruegos, y se lo habíamos dicho también a la delegación de la oposición venezolana. Mucho cuidado que trasladen al diplomático Alex Saab desde Cabo Verde hasta los Estados Unidos, de América, nunca debió haber estado ni un solo día secuestrado en Cabo Verde, nunca debió haber estado ni un solo día secuestrado en los Estados Unidos de América, y sometido a vejaciones como si de esa manera iban a lograr vulnerar su espíritu, su alma, a su fuerza, como hombre de bien. Ni un solo día debió haber estado allí. Y por supuesto, los psicóticos de la extrema derecha venezolana y estadounidense se regodeaban, como si el maltrato fuera para ellos algo loable. Gozaban cada vez que se referían a nuestro diplomático secuestrado. Y ahora está aquí, donde siempre debió estar, recibiendo el homenaje que se merece por el hombre de bien que es y por todo lo que hizo por la patria venezolana. Porque quizás siempre sea importante recordar y siempre es importante traer de nuevo los eventos que ocurrieron, que condujeron al secuestro de Alex Saab. Lo confiesa este señor, Mark Speer. Yo no sé por qué las autoridades gringas de los distintos gobiernos tienen la mala costumbre de confesar sus crímenes después que los cometen en un libro, como si eso fuera una gran gracia. Aquí se confiesa el secuestro de Alex Saab. Y según Speer, leo textualmente los crímenes que Alex Saab cometió que condujeron a su secuestro. Bajo la dirección de Maduro, Saab habría estado en misión especial para negociar un acuerdo para que Venezuela reciba más combustible, alimentos y suministros médicos. Combustible, alimentos y suministros médicos. Para todos los 31 millones de personas que viven en Venezuela. medicamentos, ¿cuáles? Las vacunas contra la pandemia del COVID que en ese momento estaban asolando el planeta entero y la administración norteamericana lo consideró una oportunidad para doblegar la fuerza inmensa de nuestro pueblo y de nuestro gobierno. hay que ser bestia, hay que ser inhumano para pensar que el COVID-19, que la pandemia de COVID-19 que mantenía en vilo a la humanidad entera, fuera utilizado por un gobierno como es el caso de la administración Trump para impedir, para hacer todo lo posible, por impedir que aquí llegaran las vacunas, que llegaran los medicamentos que necesitábamos, que llegaran los respiradores, que llegaran las mascarillas, los insumos médicos. Y el principal encargado de ese trabajo se llama Alex Saab Naim. En un momento en el cual nos encontrábamos en cuarentena, absolutamente todas y todos los habitantes de este país, donde no se podía ir a los puestos de trabajo, donde la capacidad de producción del planeta entero se redujo al mínimo posible, no faltó durante los tiempos de cuarentena la bolsa de alimentos de CLAP para que cada familia venezolana pudiera sobrellevar la cuarentena por el COVID con la garantía de que llegaría el alimento tres veces al día a cada mesa venezolana. Y uno de los principales responsables para que ese alimento llegara, en medio del bloqueo más brutal, donde se le prohibió a países vecinos, fue una prohibición expresa de Donald Trump, que se le prohibió a países vecinos como Colombia, como México, como Argentina, que en esos tiempos estaban bajo gobiernos absolutamente arrodillados a los designios de Donald Trump, que le lamían las botas a diario a Donald Trump, que se dejaban regañar e insultar por Donald Trump. Pues, esos gobiernos dejaron de vendernos insumos, de vendernos alimentos, de arreglarnos las incubadoras, ¿verdad, vicepresidenta Gabriela? Como es el caso de Argentina, que se negó a arreglar las incubadoras para los neonatos, para nuestros niños recién nacidos. En menos de tres meses los científicos venezolanos ya habían encontrado la forma de reparar aquí en Venezuela esas incubadoras. Y entonces hubo que salir por el mundo entero a conseguir esos alimentos que no nos estaban vendiendo los países bajo el yugo de Donald Trump. Y una de las principales fuentes para conseguir esos alimentos se llama Alex Zabnain. Y ustedes también recuerdan la pavorosa situación que vivimos en el año 2020 en plena pandemia donde Venezuela dejó de tener provisión de combustible por una razón muy sencilla. y eso no lo leí en ninguna parte no me lo contaron me lo dijo a mí Elliot Abraham en la isla de Bermuda donde me reuní con él en el gobierno de Donald Trump. Me dijo los vamos a presionar tanto hasta que desaparezcan. Ustedes no saben todo lo que podemos hacer por ustedes contra ustedes. Los vamos a matar de hambre no vamos a permitir que ninguna aeronave sobrevuele Venezuela no vamos a permitir que llegue ni un solo litro de combustible a Venezuela. y los que amenazaron intentaron cumplirlo. Bloquearon la llegada del combustible. Se robaron barcos con combustible y los vendieron en Texas y en Miami. Barcos que ya Venezuela había pagado. Impidieron que nos vendieran insumos para el mantenimiento de nuestras refinerías. impidieron que nos vendieran reactivos para poder convertir el petróleo en combustible en gasolina. Y lo dice aquí y lo dice Pompeo como una gran gracia en su libro donde confiesa que no había ninguna orden de captura internacional contra el diplomático Alex Saab. Donde confiesa que inventaron tres días cuatro días después del secuestro en Cabo Verde se inventaron un supuesto código rojo de Interpol y lo dice como una gran gracia el criminal ese. Lo dice como si fuera una cosa apegada a la diplomacia al derecho internacional y a la paz entre los países en su libro no les digo que los criminales gringos confiesan sus crímenes con libros porque además de que perpetran esos crímenes después quieren ganarse unos dólares con los libros que vendan donde confiesan esos crímenes. Donde dice cómo vamos a hacer porque lo confiesan en una conversación en unos correos electrónicos Mike Pompeo y Elliot Abrams confiesan que Alex Saab tiene estatus diplomático puesto que es un funcionario diplomático del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela y se preguntan qué vamos a hacer todo eso está en el libro de Pompeo búsquenlo y dicen no bueno es que como nuestro gobierno no reconoce a Maduro sino que reconoce ese esperpento esa basura llamada Juan Guaidó entonces si no reconocemos a Maduro entonces tampoco reconocemos a su cancillería ni reconocemos a sus diplomáticos es decir ponen en riesgo a todos los diplomáticos del mundo entero que según el criterio de Pompeo Elliot Abrams Donald Trump Mark Spear puede ser secuestrado un diplomático de un gobierno que ellos consideren que no quieren que no les agrada y Guaidó se prestó para eso y Guaidó y sus funcionarios comillas sus ladrones como la Vanessa Neumann en Londres se prestaron para eso como la basura que son porque una cosa es ser adversario político y otra cosa es utilizar utilizar tu condición de esclavo de un gobierno poderoso como es el caso de los Estados Unidos tu condición de lacayo para aplaudir que Alex y habla hayan sacado tres dientes a patadas en la cárcel de Cabo Verde para aplaudir que fueras secuestrado que fueras torturado colocándole toallas en la boca y llenándolas de agua por horas para generar la asfixia mecánica que fuera torturado y sometido a situaciones inhumanas violatoria de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas violatoria del derecho internacional violatoria del acuerdo de Ginebra referido a las relaciones internacionales y diplomáticas entre los países y más temprano que tarde vamos a presentar las pruebas de cómo se involucró Juan Guaidó de cómo se involucró Julio Borges en el secuestro de Alex Saab de cómo se involucró Vanessa Neumann en el secuestro de Alex Saab de cómo cuando venían barcos con gasolina esos lacayos esa basura llamaban viene un barco de gasolina interceptenlo cuando venían las vacunas viene un barco o un avión con mascarillas interceptenlo no le permitan llegar a Venezuela cuando el presidente Maduro logró pagar el primer lote de vacunas utilizamos unos recursos el gobierno bolivariano utilizó unos recursos que Juan Guaidó había intentado robarse dos meses antes ¿ustedes se acuerdan el tema este de los cómicos rusos que llamaron por teléfono a Juan Guaidó y le hablaron de unos millones de dólares que estaban en un banco suizo y que Guaidó pidió que se lo depositaran en una cuenta personal resulta que con muchísima rapidez Venezuela logró que unos dineros que tenía depositados antes de que Guaidó se los robara porque contrató bufetes por todo el mundo y le dijo te doy el 10% de lo que logremos apropiarnos y con esos bufetes por todo el mundo han secuestrado miles de millones de dólares que le pertenecen a Venezuela pero en el año 2020 con la pandemia con la cuarentena sin gasolina con casos de COVID en todo el planeta que crecían exponencialmente de los países que mejor pudo llevar la lucha contra el COVID-19 estuvo Venezuela fue el que mejor lo llevó en este continente por ejemplo mucho mejor que Estados Unidos inmensamente mejor que Brasil y eso gracias a hombres y mujeres como nuestro diplomático Alex Saab hay que tener eso siempre bien presente a qué niveles de maldad pueden llegar algunos seres humanos a qué niveles de maldad Venezuela emprendió una negociación ardua dura difícil de más de dos años además de esa negociación tras bastidores había un esfuerzo inmenso para la defensa de Alex Saab desde el punto de vista jurídico aunque aquí este es uno de los más graves casos de loafer que se haya conocido en la historia de este planeta porque pregúntense ustedes periodistas avesados y periodistas avesadas como son por qué razón en tres años y tres meses por qué extraña circunstancia en mil doscientos ochenta días a Alex Saab los sabuesos norteamericanos que salen en horas y en horas y en horas de películas de Hollywood no pudieron demostrar ni uno solo de los cargos ni uno ¿no les parece un poco raro? Venezuela sí demostró fehacientemente los delitos que cometieron los ciudadanos norteamericanos que fueron canjeados por Alex Saab dos de ellos terroristas que desembarcaron por las costas de Macuto si yo fuera Juan Guaidó me mudaría de Miami porque Juan Guaidó les quedó debiendo lo que se acuerdan la invasión iba a costar creo que veinte o cincuenta millones de dólares pero Juan Guaidó tenía que bajarse de la muna con dos millones de dólares al dueño de la empresa Silver Corp que contrató a estos señores terroristas y no les pagó y se olvidó de ellos aquí recibieron el trato digno que reciben todas las personas pregúntenle aquí recibieron un trato acorde y apegado a los derechos humanos a pesar de que habían ingresado con armas a las costas de Venezuela yo que tú me mudaría Guaidó o les pagaría con intereses de tres años no es estar muy contento contigo ni con JJ Rendón se nos olvidó darle la dirección de JJ Rendón en Miami antes de mandarlo para Estados Unidos estos dos señores los estafaron pero ahí hay delito real como ocurre cuando cualquier país llega a un acuerdo de canje la única diferencia es que nosotros demostramos absoluta y fehacientemente los delitos cometidos y están siendo debidamente procesados por el sistema de justicia de Venezuela algunos condenados como el caso de estos dos terroristas y también fehacientemente demostramos los nexos de estos venezolanos liberados ayer con las agencias de espionaje de Estados Unidos de América los demostramos ante los tribunales de la República en tres años el único delito que se le ha atribuido a Alex Zapp está en el libro de Spears Zapp habría estado en misión especial para negociar un acuerdo para que Venezuela reciba más combustible alimentos y suministros médicos luego dice que el delincuente de Mauricio Macri había sido comisionado por Donald Trump para establecer una preparación un grupo de preparación anfibia marina junto con los Estados Unidos para extraer a Alex Zapp o para impedir cualquier operación de rescate no lo digo yo lo dice Mark Spears contra un hombre que había cometido el delito de comprar alimentos medicinas y combustible por eso nos regocijamos y por eso la frase del presidente ayer que nos conmovió a todos nunca nos íbamos a olvidar ni un solo día y permítanme la infidencia no hubo ni un solo día en estos mil doscientos ochenta días que el presidente Maduro no nos diera instrucciones a los distintos representantes de la revolución bolivariana para que lográramos el rescate de Alex Zapp ni un solo día ni un solo día en que no estuvimos atentos ni un solo día en que no denunciamos las salvajes torturas en Cabo Verde los tratos inhumanos en Estados Unidos y América la malsana intención de algunas y algunos que se dicen venezolanos y lo que parece son hienas recuerden regodiándose del maltrato a otro ser humano regodiándose del secuestro felices porque tenían a Alex Zapp en Miami búsquense otra causa para su odio búsquense otra causa para su bajeza porque Alex Zapp está hoy en su casa en la ciudad de Caracas en la capital de la República Bolivariana de Venezuela yo quisiera que nuestro diplomático nuestro delegado queremos informar también que por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros por supuesto se incorpora el ciudadano Alex Zapp como miembro plenipotenciario de la mesa de diálogo de México o de Barbados como se llamó después o del país que se llame cuando vayamos a firmar algún tipo de acuerdos en el futuro es la misma columna vertebral que surgió en el memorándum de entendimiento firmado en agosto del 21 en la ciudad de México y también hemos tomado la decisión de mantener como miembro plenipotenciario de la mesa de diálogo de México a la ciudadana Camila Fabri de Zapp puesto que ha tenido una destacadísima actuación sobre todo en las mesas sociales que se han instalado junto con la vicepresidenta Gabriela Jiménez y con el representante viceministro William Castillo son ellos tres Camila Gabriela y William quienes han discutido con la contraparte todos los elementos que condujeron al acuerdo social que por cierto el gobierno de Estados Unidos boicoteó yo quisiera dejar para que ofrezca unas palabras en su condición de miembro pleno de esta mesa de diálogo al diplomático Al Ayudita Quiero agradecer al presidente de la asamblea doctor Jorge Rodríguez autoridades y compañeros de la mesa de diálogo y a todos los que de una manera u otra estuvieron involucrados para traerme de regreso a casa como comentaba hace unos minutos el doctor Jorge fui secuestrado torturado aislado calumniado difamado y después de mil doscientos ochenta y seis días no pudieron no pudieron comprobar ni un solo delito no pudieron presentar ni una sola prueba ni contra mí ni contra Venezuela este es un momento histórico en el que Venezuela impuso nuevamente como única vía con la firme convicción del presidente de Nicolás Maduro de que el diálogo da mayores frutos que el odio la obsesión por las sanciones que han impulsado los últimos años solo han servido para enriquecer a algunos fantasmas expolíticos inútiles que se alimentaron y se enriquecieron con el sufrimiento del pueblo de Venezuela la reconciliación es inevitable al igual que el presidente Nicolás Maduro le agradezco al presidente Joe Biden por seguir la senda del camino al respeto mutuo a la paz al entendimiento se necesita mucho coraje carácter y visión para poder alejarse de las políticas fallidas por eso mis respetos al presidente Biden el día de ayer mientras venía en el avión pude sentir la alegría así como me la manifestaron en reiteradas ocasiones del enviado especial Roger Carsten y su alegría y su alegría por mi liberación no era diferente a la alegría que él sentía por la liberación de los ciudadanos norteamericanos ellos sabían que yo era inocente para él todo mi agradecimiento al igual que para el equipo que lo acompaña Venezuela es un gran país es un país que me adoptó como hijo es un país donde están creciendo mis hijos mis hijas es un país que amo infinitamente y le estoy infinitamente agradecido hoy mañana y siempre gracias a mi esposa Camila esto que somos ahora esta victoria es una victoria del amor gracias a todos y todas por cierto hoy es el cumpleaños de Alex Saab feliz cumpleaños vamos a iniciar algunas preguntas por Venezuela de televisión Mariana Mata adelante Mariana hola buenas tardes tres preguntas la primera está relacionada con las palabras que le diera personalmente a usted ayer el presidente Nicolás Maduro textualmente le dijo felicitaciones Jorge lo lograste ante estas felicitaciones del presidente Nicolás Maduro y como representante de esta delegación de diálogo quisiera saber cuáles son esos próximos desafíos y pasos a dar por esta delegación tomando en cuenta que todavía sobre Venezuela reposan algunas medidas coercitivas y tomando en cuenta también que el próximo año es un año electoral la segunda pregunta tiene que ver qué acciones emprenderán para denunciar las torturas de las que fue víctima el diplomático y en tercer lugar quisiera saber si luego de estos avances en la mesa de diálogo es posible visualizar algún acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos entre las relaciones ambos países yo escuché que el presidente dijo lo logramos que se hizo viral y lo felicito después dijo lo logramos es que fue un equipo muy grande de trabajo que se mantuvo permanentemente en este proceso de conversaciones éramos mucha gente incluida Camila incluida el equipo jurídico del diplomático Alex Zapp el gobierno del reino de Qatar que hoy emitió un comunicado por cierto de estas conversaciones que aun cuando desde el mismo día del secuestro de Alex se han emprendido todo tipo de acciones para buscar su rescate digamos que el proceso de culminación arrancó con conversaciones que se sostuvieron de tú a tú de igual a igual que fue nuestra exigencia principal entre representantes de los Estados Unidos de América y representantes del gobierno bolivariano allí estaba también un equipo que incluyó al doctor Larry Daboes al doctor Reinaldo Hernández procurador general de la república bolivariana de Venezuela al gobernador Héctor Rodríguez y principalmente la acción la vicepresidenta Adelcy Rodríguez y principalmente la acción diaria denodada valiente intensa lo tengo que decir porque es la verdad del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente de la república Silvia Flores para quienes piden un aplauso en cuanto a las torturas salvajes a las que fue sometido el diplomático Alex Sapp no nos vamos a quedar así porque son crímenes de lesa humanidad los que se perpetraron en contra de Alex Sapp además están identificados los torturadores en Cabo Verde están identificados los dos jefes de esos torturadores que eran blancos y tenían los ojos o verdes o azules en Cabo Verde blancos no porque eso es un comentario rosista eran rosados eran color rosado y eran quienes dirigían las torturas y la responsabilidad que tiene el director de esa prisión que por cierto fue cambiado en cuanto a una comisión de derechos humanos hizo una inspección de las condiciones en las que tenían recluido a Alex y la responsabilidad del gobierno de Cabo Verde nosotros sospechamos que ese día el 16 de octubre del 2021 cuando fue secuestrado por segunda vez y llevado a Miami una de las razones principales por la que fue enviado introspectivamente a Miami era que el día siguiente domingo 17 de octubre habían elecciones en Cabo Verde y todo señalaba que el gobierno delincuente y la calle que estaba allí iba a ser derrotado y sustituido en las elecciones del día siguiente y seguramente algún genio de la Casa Blanca dijo tráiganoslo porque es inevitable que lo liberen en Cabo Verde y por eso se los llevaron creyendo que nosotros no íbamos a responder exactamente como se lo dijimos es que tienen ojalá haya cambiado la costumbre que tienen de no creernos cuando les decimos las cosas les dijimos si se llevan a Alex para Miami nos paramos de esa mesa yo se lo dije a un señor llamado James Story que ya casi nadie recuerda se lo dije a los dirigentes de la derecha venezolana se lo dije al doctor Gerardo Blay jefe de la delegación de la PUC en esa mesa de diálogo se lo dije a los facilitadores noruegos se lo dije a líderes europeos si se llevan a Alex para Miami nos paramos de esa mesa como en efecto ocurrió y ahora si podemos decir que regresamos para firmar el acuerdo social en la ciudad de México porque ya se habían iniciado las conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos y América no lo podemos decir en esa oportunidad pero ahora si lo podemos decir para lograr la liberación de nuestro diplomático ojalá como dijo Alex Sapp ojalá se imponga el diálogo es mucho más útil Donald Trump no logró y tampoco lo logró el presidente Joe Biden hasta ahora que Venezuela haya cedido ni tantito así como dijo el Che Guevara ni esto cuando intentaban con una acción criminosa en contra de todo nuestro pueblo las mal llamadas sanciones que deberían realmente llamarse bombas solo mata gente por ahí no como el espinito como el espinito como el verso de Alberto Alberto Torrealba por ahí no si ustedes quieren nosotros queremos es nuestra frase predilecta ustedes son una potencia ustedes son un imperio un gran poder bien nosotros somos los herederos de los libertadores de América y vamos a resistir siempre 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 y por las buenas somos más bien exageradamente bondadosos ojalá que nos mantengamos en estos derroteros que tienen como marco fundamental el respeto absoluto a nuestra soberanía a nuestra independencia a nuestras instituciones y a nuestra constitución por allí todo fuera de allí nada claro quizás a ellos les cueste entender que nosotros somos así un gran amigo de Venezuela dice es que ellos son vietnamitas en cuanto a la capacidad de resistencia que tenemos les cuesta entender porque un presidente de este continente se fue a Trump y le dijo que su bandera estaba dentro de la bandera de los Estados Unidos de América hay que ser arrastrado Piñera y Guaidó y Duque que Trump lo regañaba y le decía narcotraficante ¿ustedes saben por qué lo regañaba y le decía narcotraficante? porque Duque no se atrevió intentó pero no se atrevió a llevar adelante la invasión a Venezuela que le habían exigido los representantes de la administración Donald Trump no se atrevió y por eso ¿se acuerdan una vez que Trump lo convocó a la Casa Blanca y le dijo han aumentado los cultivos de cocaína y han aumentado el tráfico de drogas de Colombia y Duque chito o cuando fue a México y le dijo a un expresidente tú vas a apagar el muro entonces quizás les cueste creer que nosotros somos diferentes pero somos diferentes y vamos a resistir siempre y vamos a tender la mano siempre que nos sea atendida en respeto absoluto de lo que aquí está por CNN Osmary Hernández Buenas tardes quisiera preguntarle en principio el presidente de Estados Unidos Joe Biden aseguró ayer que Venezuela hasta ahora está manteniendo su compromiso para celebrar unas elecciones democráticas que no ha terminado todavía pero que se han hecho muchos compromisos quisiera saber si nos podría ampliar a qué compromiso se refiere si esto contempla el anuncio de una fecha de las elecciones presidenciales previstas para 2024 si esta decisión de la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia abre una vía a la habilitación de María Corina Machado también saber si en medio de estas conversaciones hubo comunicación directa entre Joe Biden y Nicolás Maduro y por último si en estas conversaciones se acordó retirar el nombre del presidente Nicolás Maduro de la lista de personas por las cuales se ofrecen recompensas en el Departamento de Justicia de Estados Unidos gracias veré qué puedo contestar lo más apegado a la verdad y a la y a la y a la pregunta ¿no? nosotros firmamos un acuerdo el acuerdo de Barbados con la oposición venezolana lo firmamos ¿qué día? no me acuerdo octubre ¿no fue? 17 de octubre de este año 2022 hemos cumplido cabalmente todos y cada uno de los puntos que están allí todos ir firmar establecer un mecanismo para la conformación y la convocatoria de las elecciones presidenciales del año 2024 en respeto estricto el documento está atravesado transversalmente por la idea de que las partes que se comprometen a firmar allí lo hacen en respeto estricto de la paz de su rechazo a la violencia y a formas violentas de acción de su rechazo a los golpes de Estados y de respeto absoluto y estricto a la constitución y a sus instituciones supongo que por eso es que quienes dicen no yo no estoy en el acuerdo de Barbados tú sabes que hay algunos políticos de extrema derecha venezolanos que dicen que no están en el acuerdo de Barbados creo que hoy lo volvieron a decir pero ahí está contenido el espíritu que es todos dentro de este libro que nos abarca a todos ese es el espíritu del acuerdo de Barbados y luego en el marco del acuerdo de Barbados se hizo otro documento que es un documento uno de reconocimiento de las instituciones de Venezuela de reconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia porque no es la Corte Celestial ni la Corte de los Babalaos a donde habría que recurrir es la sala política y administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en ese documento expresamente se señala que debe cumplirse y abstenerse cualquiera persona que recurra de denostar de las instituciones venezolanas incluido el Tribunal Supremo de Justicia la Presidencia de la República la Asamblea Nacional el Consejo Nacional Electoral y el Poder Moral Republicano está claramente taxativamente establecido y por último Mari en ese documento no hay nombre en ese documento lo que hay es un reconocimiento a esa institución al Poder Judicial de Venezuela y quien quiera recurrir recurre y recibe después una respuesta que debe ser acatada por todas y por todos es eso simplemente eso es lo que está allí establecido en cuanto a si han hablado el Presidente Biden y el Presidente Nicolás Maduro Moro bueno yo no sé eso te lo puedes preguntar a él cuando haga una presentación ante los medios de comunicación contestado tu pregunta sobre la fecha la fecha de las elecciones se sabe cuando va a haber el anuncio llegado el tiempo nosotros estamos ahorita en el proceso de desarrollar lo que está establecido en el acuerdo de Barbados que en todo caso es un marco general político electoral que nos conduzca a un evento electoral que tiene unas características por ejemplo siempre se ha dicho una elección libre y nosotros decimos queremos una elección libre libre de sanciones sobre Venezuela todavía pesan casi 900 sanciones en contra de nuestra economía en contra de nuestra actividad productiva en contra de nuestro pueblo libre claro queremos una elección libre de sanciones justa si queremos una elección justa donde todas las candidatas y todos los candidatos tengan el mismo derecho y fíjense que el presidente Maduro por ejemplo no tiene derecho al libre tránsito porque está amenazado de muerte si quiere una elección verdaderamente justa tiene que ser para todos y para todas no para algunos sí y para otros no porque eso no forma ningún tipo de acuerdo tiene que ser justa para todos y para todas los que participen en ella y verificable no hay nada más verificable en este planeta no hay no hay que las elecciones en Venezuela no existe nombrenme una elección y la nuestra mejor con todo respeto y modestia aparte por ejemplo hay sitios en Estados Unidos en América donde la elección es automatizada pero la gente vota y no le sale ningún papelito en God We Trust de que lo que él anotó es lo que al final terminó reflejando la máquina aquí no aquí te sale tu papelito lo deposita y después no quiero cansarlo con lo que resulta ser el sistema electoral más confiable del mundo entero hay algunos eventos que es imposible de verificar ustedes saben cuál el megafraude que hubo hace poco o hace mucho ya ya la gente se olvidó de eso no quiero ni nombrarlo no hay cuaderno no hay papeleta no hay escrutinio nunca le considero los números con los que iban presentando pero eso no es eso ya es el remoto pasado ahora sí ahora sí la recompensa si van a sacar al presidente Maduro ya te contesté queremos unas elecciones libres de sanciones justas para todas y para todos y bueno verificarles siempre son gracias gracias por W Radio Gabriela González ¿cómo está? buenas tardes bueno la primera pregunta tiene que ver también con el discurso que dio el presidente Maduro ayer él agradecía al emir de Qatar y hablaba de acuerdos parciales firmados en Qatar quisiera preguntarle si con lo ocurrido ayer con este canje que se dio se da por culminado lo que se acordó en Qatar o todavía falta de ese acuerdo parcial al que hizo referencia el presidente Maduro en pleno desarrollo Gabriela la otra pregunta tiene que ver también con otra frase que se dijo ayer que el presidente Maduro agradecía a Gerardo Blay jefe de la delegación opositora en el proceso de negociación y quería preguntarle si en todo este proceso para concretar lo que se dio el día de ayer estaba la delegación de la oposición enterada o se trabajó mancomunadamente entre las dos delegaciones y la última pregunta tiene que ver con María Corina Machado que anunció el día de hoy en un comunicado que se involucraba en la mesa de Barbados y quería conocer la posición de la delegación del gobierno usted como cabeza de esa delegación gracias primero me permite tu pregunta expresar nuestro más profundo agradecimiento para con el gobierno del reino de Qatar para con su emir para con su primer ministro para con sus secretarios de estado que han sido anfitriones activos involucrados generosos que nos han hecho sentir como en nuestra casa cada vez que se han suscitado encuentros para buscar acuerdos entre las partes entre el gobierno de Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela nuestro agradecimiento por siempre yo siento que hay como una especie de reserva o de miedo de que uno diga que uno habla con Gerardo Blay y que uno habla con los representantes de las delegaciones de las oposiciones venezolanas y yo tengo que decirte que nosotros hablamos todos los días o casi todos los días con casi todos los factores políticos que hacen vida en la oposición venezolana con casi todos y yo no creo que eso tenga nada de malo eso se llama democracia lo otro lo otro es golpe de Estado lo otro es violencia lo otro es conspiración lo otro es hablar con con factores militares para buscar violentar la paz de la República eso es lo otro pero el diálogo es una es una herramienta imprescindible de cualquier democracia yo lo que leí es que alguien se quiso dar colita del éxito del evento de ayer y señaló que de una manera muy eufemística que se estaba involucrando no los acuerdos de Barbados porque a ella le parece eso como muy poquita cosa si no con con las negociaciones con los Estados Unidos de América lo digo con toda claridad en el mes de mayo se iniciaron conversaciones directas de igual a igual entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con una cantidad de puntos que ya han venido reflejándose en resultados concretos y Venezuela expuso sus puntos con toda claridad recibimos de nuestra contraparte los puntos y también en paralelo se estaba dando a continuación para buscar un acuerdo político con la delegación de la plataforma unitaria de la plataforma unitaria yo te invito Gabriela a que veas quienes son los nombres que firman ese acuerdo de Barbados dos acuerdos el de Barbados y el de el Esequibo el de la Guayana Esequiba el de la defensa de la Guayana Esequiba que por cierto algunos ya lo han violado algunos de los políticos o políticas venezolanas ya han violado ese acuerdo de defensa de la Guayana Esequiba pero revisa quienes firman eso nosotros firmamos con los que firmaron allí con más nadie esos son para nosotros los representantes de la autodenominada POU más nadie y hablamos con otros sectores de la oposición hablamos aquí en la asamblea nacional hablamos en reuniones hablamos en encuestas firmamos el presidente Maduro protagonizó en el mes de diciembre un encuentro en el mes de noviembre perdón un encuentro maravilloso donde acudieron todas las fuerzas económicas, sociales políticas, culturales del país los trabajadores los empresarios Fede Cámara Consejo de Comercio los alcaldes opositores los alcaldes chavistas los gobernadores chavistas los gobernadores opositores los representantes de los partidos políticos del gran pueblo patriótico los representantes de los partidos políticos de oposición que más amplio puede ser un encuentro como ese que se dio y que permitió acoger los consensos que viene proponiendo el presidente Maduro yo no entiendo cuál es el pudor con eso si hablo con Gerardo Blay claro y honrar honra el presidente debió agradecerle a Blay porque nosotros tenemos un planteamiento de trabajo común que no veo que tenga ningún problema en el actual clima pacífico que vive Venezuela no lo veo ¿ya? para cerrar por RT Jessica Sosa buenos días ¿cómo está? bueno en principio quisiera ver si es posible una aclaratoria Venezuela tiene la mesa el gobierno de Venezuela está en la mesa de diálogo con sectores de la oposición la mesa de Barbados y esta negociación de tú a tú con Estados Unidos que inició en mayo aparte Estados Unidos interviene de alguna manera en la mesa de Barbados ¿cuál es la influencia de Estados Unidos en esa mesa? es un diálogo entre Venezuela y el gobierno de Estados Unidos con la oposición quisiera allí esa precisión y quisiera repreguntar ¿qué otras cosas están sobre la mesa en ese momento? si puede puntualizar allí el tema si hay alguna negociación en cuanto a más flexibilización de las sanciones si el tema de las inhabilitaciones sigue siendo discutido en este momento mira Jessica aquí dice que nosotros somos independientes somos soberanos y que nadie nos dicta a nosotros qué hacer cómo hacerlo y cuándo hacerlo y no nos habíamos podido entender en algunos puntos ni con el gobierno de Donald Trump ni con el gobierno del presidente Biden hasta ahora puesto que nosotros tercamente decíamos que dentro de lo que aquí está fuera nada cero nada absolutamente en ese sentido absolutamente inquebrantable es en el respeto de la constitución es decir nosotros nos mandamos solo nosotros Jessica nosotros a los otros pregúntales tú por ello la respuesta sobre nosotros es que nosotros nos mandamos solos solamente según los cánones que están establecidos aquí nosotros nosotros te insisto como a los sectores de la derecha les gusta mucho sembrar como matrices y entonces lo repiten todos los medios la agencia P la agencia F la agencia UPI la agencia PI la agencia GAMMA la agencia Omega la agencia todas las agencias cuando agarran una frase entonces todos la repiten la misma frase elecciones libres justas y verificables lo dijeron una y otra y otra vez hasta que nosotros dijimos si estamos de acuerdo que los chavistas están de acuerdo si libres de sanciones de todas las sanciones no debe haberse impuesto ni una sola sanción contra Venezuela eso es ilegal son ilegítimas están reñidas con el derecho internacional y además son una agresión brutal contra un pueblo pacífico ni una sola queremos elecciones libres de sanciones y eso lo decimos en todas partes queremos una elección justa claro que queremos una elección justa absolutamente justa donde las candidatas y los candidatos que participen tengan derecho al libre tránsito pero también cumplan con el deber de respetar la constitución las leyes y las instituciones de Venezuela porque esta es la asamblea nacional y aquí hacemos leyes ajá y hacemos una ley cuando se aprueba la ley y se sanciona la ley por el presidente se promulga perdón todos tenemos que respetarlo porque imagínense el caso en que nos sumiríamos si entonces yo digo bueno esta ley yo voy a respetar una parte y otra parte no no usted tiene que respetar toda la ley en todos sus puntos puesto que es ley de la república igual a eso nos referimos con elecciones justas donde los candidatos y las candidatas tengan los mismos derechos y los mismos deberes nosotros cuando escojamos nuestro candidato aspiramos que tenga derecho al libre tránsito que pueda ir a donde quiera hacer su campaña electoral que tenga acceso a las redes sociales y que no le impidan el financiamiento de sus de sus mensajes en las redes sociales que se acaben para siempre las matrices que han intentado pintar de Venezuela ustedes no ven en TikTok los extranjeros que vienen a Venezuela y todos dicen yo pensaba que esto era diferente y ahora es de otra forma porque le tienen la cabeza en Europa y en Estados Unidos y en América la cabeza llena de tanta basura que uno dijo y lo vi me causó mucha gracia yo vine a Venezuela una vez en el 90 algo así y llegué a pensar que habían desaparecido el Cerro de la Vila ahorita se llama diferente de tanta basura lo lógico es que tengamos todos y todas el mismo derecho de acceso a los medios y a denunciar y a prohibir las matrices escandalosas contra Venezuela es lo lógico entonces justa y verificable ya son nuestras elecciones yo quisiera para cerrar creo que ha estado un poco larga esta rueda de prensa pero ha habido una agencia de prensa que ha estado muy activa y con mucha fuerza ha defendido los derechos de Alex Saab y ha denunciado los vejámenes a los que se le intentó y se le sometió en Cabo Verde en Estados Unidos es la agencia Venezuela News yo quisiera responder una pregunta como un agradecimiento a todos los que ustedes han hecho por nuestro diplomático Alex Saab muchas gracias Rosangelica Mocoa por la agencia Venezuela News ahora que el diplomático Alex Saab se encuentra incorporado a la comisión de diálogo ¿cómo sigue el proceso? ¿y cuáles serían los puntos a tratar? y si tienen alguna fecha prevista para una próxima reunión muchas gracias en pleno desarrollo todo gracias a todas y a todos bien escuchamos ustedes entonces declaraciones del doctor Jorge Rodríguez representante de la delegación del gobierno bolivariano para el diálogo dando los detalles de cómo se dio esta liberación del diplomático Alex Saab secuestrado en los Estados Unidos también destacó que se incorpora a la mesa de diálogo nacional además aprovechó esta rueda de prensa para denunciar las torturas de las cuales fue víctima durante su secuestro estas y otras informaciones pues serán ampliadas a lo largo de las distintas emisiones de la noticia por lo pronto nosotros vamos a retornar el pase al estudio venezolana de televisión adelante adelante